Sería un gran club. Con cara sonriente. Diversión. Cortillón. Y amigos míos, todos son... En este oscuro hogar. Todos pueden disfrutar. No es un mal sitio para mí. ¡Se acaba aquí! ¡Es nuestra house! ¡Es nuestra house! ¡No lo puedes ignorar! ¡Lo te dirá! ¡Es nuestra house! Con macores brindarás y al barullo te unirás ¡Es nuestra house! Los gatitos tienen mucho que mollar. Y las reinas se hacen respetar. ¡Buen trabajo! No tendrás problemas. ¡Tú confía en mí! ¿Jugaste ya? ¡Perdiste ya! ¡Y ahora se os condenará! ¡Es nuestra house! ¡Es nuestra house! ¡Es nuestra house! ¡Viva adiós! ¡Una club para intimar! ¡Con vecinos! ¡En cabeza! ¡Es nuestra house! ¡Vaya fiesta! ¡Ven y te divertirás! Solo a los más malos encontrarás. ¡Quiero esos cachorros! ¡A los tribunales, Mickey! ¡Lárgate, Minnie! ¡Adiós a los buenos! ¡Vaya fiesta! ¡Vaya fiesta! ¡Vaya fiesta! ¡Vaya fiesta! ¡Todo irá bien os lo prometo! ¡Hijo! ¡Ven conmigo! ¡Ve tú! ¡Papi! ¡No te preocupes por mí! ¡Tengo que cuidar de mamá! ¡Ve con el tío Joaquí! ¡Estoy seguro que nos salvarás a todos! ¡Y estoy muy orgulloso de tu reforma! ¡Corre! ¡Corre más, Bambi! ¡No muertes! ¡Corre más, Bambi! ¡No muertes!